¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Segundo día de Team of the Season Bundesliga y me gustaría abrir el video preguntándole una cosa a la gente de YouTube. ¿No sacaste a Messi Toti Legal en el Player Pick 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¿Han sacado muchos Team of the Season de la Bundesliga? Hermanos, porque no mamen, no salen prácticamente los Team of the Season de la Bundesliga. Están, no extintos, pero están muy raros los Team of the Season. Y otra cosa, hay un gran problema con FUT Champions, que con eso voy a abrir el video, hermanos. Hay muchísima gente que lleva varias horas teniendo problemas grandes con desconexiones en FUT Champions a tal grado de que llevan cinco desconexiones seguidas y les dan la derrota. O sea, mal EA, mal cabrones, quién sabe qué vayan a hacer para arreglar la situación, porque sí ha durado mucho tiempo este tema. Pero por si acaso, chicos, no jueguen FUT Champions hasta que esto se confirme como tema resuelto, ¿ok? En Twitter, por ahí, seguramente van a estar avisando en EA Direct Communication. O si ustedes están activos en Twitter, FIFA, por ahí alguien va a avisar cuando ya no esté este tema. Pero de momento parece que sigue este problema, ¿ok? Entonces, no jueguen FUT Champions, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy en EAFC? Se supone que se viene una evolución de Bundesliga, se supone, chicos. Tenemos el Player Pick de Icono renovado una última ocasión. Le quedan una hora, digo, un día, perdón. Mañana habrá otro casino. Habría que ver qué es lo que tiene preparado EA. Ahí les dejo el SharePlay por si quieren compartir. Puedo hablar un ratito, son dos veces las que tenemos el Player Pick otra vez. Y también, muy obvia, chicos, cantadísima. Y no quiero ver lloros aquí, hermanos, porque... ¡Ah! ¿Por qué no na? ¿Por qué no me na? ¿Por qué no me na? Hermano, no puede ser Vieira, no puede ser Mia Ham. EA, desde que arrancó la promoción, dijo que iba a sacar SBCs de Iconos y Héroes de la Bundesliga. Muy probablemente pronto se venga Lucio. Era obvio, cantadísimo, que iba a salir Lam. Yo les voy a decir algo de una vez. Chicos, yo a Lam es un SBC que no haría ya. No lo usaría. No es mala carta, pero creo que muchos de ustedes tienen mejores laterales y mediocampistas que este Lam. Que, insisto, es bueno, pero no lo suficiente en mis libros. La carta en el mercado vale 487k. El SBC, ¿qué valdrá, hermanos? Unas 300k. O sea, no está mal el precio, chicos. No está mal el precio de 300, 320, tal vez. Pero otra vez, es una carta que yo creo que no supera a muchos jugadores que ya tienen ustedes en sus clubes. Entonces, no creo que sea muy, muy, muy importante. Me están poniendo en el chat que Simacan, hermanos. Me interesa eso. ¿Dónde está Simacan? Si es que salió el día de hoy. Desafío del Tots ya estaba. Doble mejora ya estaba. La doble mejora 86 es nueva, ¿no, chicos? Doble mejora 86 se puede hacer tres veces al día. Esto está rico. Pide una plantilla 83 y una plantilla 84. Autorizo EA y Simacan, si es que está. Aquí está. Mohamed Simacan en la sección de SBC. Simacan era la carta que tenía una carta FC Pro, ¿no, chicos? Que está representada por Anders. Me parece que no tiene tan grandes upgrades o sí, chicos. Tiene dos en físico, defensa, tiro y ritmo. Tres puntos en regate y pase. Para esta carta de Simacan, que su carta anterior tenía playstyle plus de barridas. Esta carta tiene triple playstyle, que es intercept, pasa al espacio y barridas. Un 87 de satura para este Simacan. Work rates medio elevado, doble tres estrellas. Musty lengthy como estilo de aceleración. Eso está bien. Upgrades ocultos para este Simacan. ¿Hay algunos? Sí. Hay cuatro en visión. Cuatro en pase corto. Cuatro en stamina. Muy buenos. Seis en agilidad y balance. Muy buenos. Cuatro en compostura para esta carta de Simacan. El ritmo está muy bien para uno central. Aunque, chicos, cuando Simacan era la carta pro live, el ritmo era espectacular. Ahorita 87 de ritmo ya no es necesariamente espectacular. Más bien es top. Sin más. Muy buena visión. Buen pase corto y largo. Sin más también. Reacciones con postura top. Muy buena movilidad. Muy, muy buenos defensivos. Que habría que ver si este Simacan tiene el mapache. Le falta percepción de defensiva. Eso no me gusta. Y físicos top para esta carta que también juega lateral derecho. No sé si recuerden que a la carta pro live le metieron la posición también. Tiene todos los playstyle defensivos este Simacan. La carta pro live no tenía mapache. No tenía bruser. Esta carta sí tiene ambos. Y el intercept era base. Le meten el playstyle plus de pase el espacio. Cabeza es potente y pase balístico. Está bien, chicos. Está bien. Yo creo que no es un central nivel con AT. La verdad. Habría que probarlo. No, mamen. Es que es que lo de este juego, hermanos. Hay compañía de los... Ok. Un segundo. ¿Qué vamos a hacer con esta compañía, chicos? Todo el tiempo el juego se traba. Todo el tiempo el juego lo tienes que estar cerrando y abriendo. Yo defiendo el juego con el contenido. Yo defiendo el juego dentro de lo que hago con el puto gameplay. Pero no, mamen, chicos. ¿Cómo es posible que todo el tiempo pase esto? EA Sports. Pero bueno. Ahora sí. Dos plantillas, ¿no? Pide este Simacán. Me voy a tener que regresar otra vez. Lo siento, hermanos. Futbolistas. Bastón y Simacán. Dos plantillas. Si te vuelves a trabar, me voy a embergar. Ok. Gracias. Plantilla 85 y plantilla 80. Es muy barato, chicos. Muy, pero muy barato Simacán. En ese caso lo veo bien, chicos. Por el precio está bien. ¿Qué vale? Creo que vale menos de 100K o 100K este Simacán. Me imagino que se puede meter en la evolución. Me quiero imaginar, chicos. Porque hicieron lo mismo con la evolución de la Premier y Julián Álvarez. La evolución es la siguiente. Si es que llegó el día de hoy. Si no llega el día de hoy, llegará después. ¿Otra vez, cabrón? Ok. Tots de la Bundesliga es la evolución. ¿Creo a un futbolista Evo de momentos del Tots? No. Se puede meter Simacán, cabrón. Ok. Método de creado futbolista. Me imagino que eso sí. Simacán se puede meter en la otra Evo, chicos. En donde se puede meter Julián. O tampoco. Pregunta seria. ¿Creo a un futbolista Evo de momentos del Tots de la Bundesliga con tres estilos de química plus? De juego, perdón. Como recompensa. ¿Cuáles son los requerimientos de la evolución? Media máxima 85, 90 de ritmo, 84 de defensa. Tiene que ser de la Bundesliga. No debe de tener Playstyle Plus. Y debe de tener siete Playstyle regulares. Me parece que es una evolución no tan buena, chicos. Me parece. Me parece. No estoy... Habría que ver. Mejoras. Ocho puntos de ritmo. Ocho puntos de tiro. Once puntos de pase. Ocho puntos de regate. Siete puntos de defensa. Y siete puntos de físico. Junto a Playstyle Plus de primer toque. Técnico. Pasa el espacio. Te mete una estrella de pierna débil. Y también te mete Playstyle normal de prespruben y de tiro bombeado. No sé, chicos. Me parece que las mejoras no son malas. Pero no sé si vaya a haber muchas cartas que puedan quedar muy bien. Por ahí en Buene, ¿no? En Buene. Lateral izquierdo, lateral derecho. Ritmo espectacular. Lo que tú quieras. Muy buenos Playstyle. Pero... Yo creo que el double 86 sustituyó el 784. Si me preguntan a mí, chicos. No puedo estar seguro de eso. Pero si me preguntan a mí, sí creo que puede llegar a reemplazar eso, ¿no? Kozonu... Kozonu Future Stars base. Te refieres al Future Stars, ¿no? Rearson quedaría así. Chicos, no sé si la evolución sea muy buena, la verdad. Ebimbe, chicos. ¿Ebimbe podría quedar bien? Bueno, chicos, no son malas cartas necesariamente, pero no sé, hermanos. No sé. Me parece que... O sea, está bien para hacer una evolución gratuita, pero... La verdad no entiendo... O sea, no entiendo el razonamiento de EA y de los requerimientos de esta Evo. Y de algunas otras también, ¿eh? Como por ejemplo la evolución de los rojos. No lo sé. No lo sé. Entiendo que limitar ciertas cosas o abrir ciertas cosas puede abrir la puerta que se rompa muchas cosas. Pero, pues, no sé, chicos. No creo que la evolución sea muy buena. Obviamente, al ser gratuita, eso está bien, que sea gratuita. Las mejoras son muy buenas. Pero creo que para cartas de equipo, chicos, para cartas de equipo, no es una evolución tan, 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 tan importante. Sí, es como la Evo donde se metía Martinelli, Rafinha y compañía. Me están poniendo que Grimaldo, chicos. Grimaldo. A ver, hermanos. Grimaldo. Media base, ¿cuál? El Grimaldo Sif. El Grimaldo 88, hermanos. Grimaldo 88 me parece que no se puede evolucionar. ¿Hablan de Grimaldo 87? No sé, chicos. Tendría que ver, pero no creo que sea una evolución muy, muy importante, la verdad, ¿eh? Grimaldo es media máxima 85, chicos. O sea, están hablando de Grimaldo de oro, güey. Chicos, ¿de verdad me quieren vender un Grimaldo de oro? ¿En serio, güey? De verdad, de verdad, chicos. ¿De veritas, de veritas, hermanos? Goretzka. Ahorita veo a Goretzka de oro, pero de veritas, de veritas, chicos, por favor. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, muchachos, porque ya, ¿no? Ya, ya basta, hermanos. No se puede evolucionar Goretzka base. Me imagino que por lado defensivo será. O no sé por qué no se puede. Pero Goretzka base aparentemente no se puede. Ahora. ¿Sí se puede? Ok, sí se puede, chicos. Sí se puede. Ok, tranquilos. Tranquilos. Sí se puede. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Foot GG. A ver, voy a pasar el video tan tío. Sí, chicos. Esta vendría siendo la carta de Goretzka. Triple Play Style Plus. Elevado medio. Cinco de pierna débil. Muy buenos stats. Nada, nada demasiado importante a estas alturas de la vida, hermanos. Nada demasiado importante. Pero se puede meter Goretzka. Cosa que está bien. No creo sacar video de esta evolución. La verdad, chicos. No creo que sea muy importante. Ahora, en la tienda tenemos Pac-Trio Team of the Season Bundesliga asegurado. Wowzers. Incluye 60 futbolistas de oro media 84 más. Una media 90 asegurada. Además de tres Tots de la Bundesliga asegurados. Y el otro sobre es el Ultra Pack. Ultra Lord. Es creo que es el mismo sobre de la semana pasada, ¿no? ¿Quieren que abramos el de la Bundes, chicos? ¿Abrimos el de la Bundes para hacer el video? ¿Les parece? Hermanos, para hacer el video. Otra cosa que quería preguntar es no hay tema de objetivos, ¿verdad, chicos? Creo que no hay nada en la sección de objetivos. Si es que hay algo nuevo, vuelvo a grabar ahorita. No se preocupen. Pero bueno, cerramos el video con esto. La apuesta en Twitch fue muy sencilla. Sacamos una carta de 500k o más. Vamos allá. Y, hey, gracias por mi cobel. Gracias por cobel. A huevo. Hay una media alta atrás, chicos. Pero también está Tata, que es media 94. Entonces no me voy a emocionar. No me voy a emocionar. Y, hey, denme a Harry Kane, por favor. Quiero probar a Harry Kane. ¿Grimaldo? Güey, ¿Grimaldo es caro, chicos? Díganme que sí. Güey, díganme que sí. ¿Para qué quiero? Güey, yo para qué voy a querer evolucionar a Grimaldo, chicos. ¿Para qué voy a querer evolucionar a Grimaldo si lo tengo team of the season? Vale 1.800.000. Güey. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué querría evolucionar a Grimaldo, chicos? No digan mamadas, Mary Janes. No digan mamadas. Muchas gracias, EA. Son los mejores, hermanos. Muchísimas gracias por mi lateral para todo el juego, chicos. Y además saqué a Tata, güey. Sí salió Tata. Era imposible que no saliera Tata, hermanos. Tata sale demasiado. Qué buena, chicos. Puta madre. Por fin una puta W en esta promoción, hermanos. No lo puedo creer. Bueno. Déjenme. Déjenme los comentarios, chicos. ¿Qué opinan acerca del contenido del día de hoy? Otra vez. No jueguen FUT Champions, por favor, chicos. No jueguen FUT Champions. No sean pájines. Es una puta mierda eso, EA. Es una cagada que tarden tanto en arreglar las cosas. Y lo del menú. Todo el pinche ojo se trata todo el tiempo. Pónganse las putas pilas. Ya estamos en mayo. Y seguimos con estas pendejadas. Pero no jueguen FUT Champions. Déjenme qué opinan de Simacán. Y si hay alguna carta que les parece interesante para la evolución del día de hoy. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.